Un efusivo agradecimiento recibieron el alcalde Jorge Soria y el concejal Mauricio Soria Maquiavelo en representación del gobierno comunal al término de la ceremonia de entrega de juegos infantiles y máquinas de ejercicios en la Junta de Vecinos Bantajaya 1. Esta instancia se enmarca en el plan de mejoramiento de espacios comunes que la Municipalidad de Iquique lleva a cabo en 144 parques vecinales de la ciudad. Para la presidenta de esta Junta de Vecinos, Nancy Bravo, es un sueño que hoy bajo esta administración se ve materializado, entregándole la alegría de vivir a niños, jóvenes y adultos que pueden realizar actividad física cerca del lugar donde viven. Una de las razones es que tenemos una alta tasa de obesidad, y en especial los niños y los adultos. No nos habíamos dado cuenta que también estamos obesos, entonces eso hay que reforzarlo con ejercicio, caminata, y acá tenemos esto. Es muy bueno porque así tienen un lado los niños donde poder jugar, divertirse, hay gente que no tiene plata para llevar a los niños a los juegos, así que le doy gracias al don Jorge Soria por eso. Muy buena, muy buena, excelente. Aparte que tenemos una presidenta que es un 7, hace acabar todo adelante la población, así que felicitaciones. Y felicitaciones al gobierno también por implementar estos juegos para los niños, y así menos sedentarismo también. Muy buena iniciativa el alcalde, nunca nos ha dejado hablar a nosotros, siempre está con nosotros, cualquier cosa le pedimos, él los cumple. Muy buena organización. Estoy muy feliz con estos juegos. Creo que es súper buena la idea, o sea, incentivar como el proyecto, aparte motiva a los niños a venir más. O sea, como alcalde lo ha hecho súper bien, para tener la propuesta que hizo, y eso. Cabe hacer notar que la actividad contó con show infantil y presentación de los artistas municipales, dándole realce a este grato momento esperado durante años por todos los vecinos de este sector de la ciudad, que hoy podrán disfrutar de una plaza totalmente equipada, el compromiso de promover la calidad de vida, la salud y la sana convivencia social se cumple paso a paso.